Opiniones de la empresa Restaurante Pineda. Agradable lugar, excelente Atenci, tilde 243 n y comida. Los camarones con queso Philadelphia altamente recomendable. Los meseros atienden muy bien y el servicio SR tilde 225 pido. Excelente lugar, comida riquísima, sin dudar regresaria nuevamente. El lugar es muy agradable para mi que soy de la zona y conozco los lugares recomiendo ampliamente este restaurant. Tiene una vista hermosa de toda la valla y el menú está excelente además que el personal es muy atento y los precios hay para todos los bolsillos. Para mi gusto el aguachile es el mejor. Buena Atenci, tilde 243 n y muy rico. Rápido, limpio y muy rico. Los camarones a la Filadelfia estil de 225 n pendellamente buenos. Los tragos estil de 225 n bien generosamente servidos. K estil de 237 como los platillos. Si visitan guayabitos y no vienen a este lugar no sé qué han hecho de sus vidas. Excelente, excelente y excelente, rico y a superprecio, M, tilde 225 S de lo que esperaba y el servicio de mesera super bien. Muy buenos mariscos y excelente Atenci, tilde 243 n. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!